estamos con un vídeo más amigos aquí tenemos un problema con este control miren me decían que no funcionaba pero en realidad si funciona que el problema que tenemos es que se rompió a ver si alcanzan a ver se rompió aquí la parte que sujeta la esprea por lo tanto vamos a proceder a comprarlo pues ya conseguimos la perilla como pueden ver amigos miren esto es muy sencillo de hacer esperemos que no se nos haya descalibrado porque como ustedes saben aquí se calibra vamos a colocarlo nuevamente así como salió si es que está descalibrado les voy a mostrar cómo calibrar miren esta es una perilla económica nos costó 10 pesos equivalente a medio dólar incluye un tapón que es un taponcito que lleva a ver si alcanza a ver un tapón y su tornillo que es el que sujeta es este tornillo miren lo vamos a quitar este es el anterior mucha gente piensa que cual al dañarse esta parte pues se daña todo el control pero no amigos tiene solución sencilla les digo me costó 10 pesos mexicanos vamos a quitar nuestro tornillo para empezar y vamos a tratar de ensamblar el nuevo la nueva perilla miren tiene una entrada como pueden ver esta va de esta forma vamos a irle buscando su lugar en donde ensamble miren vamos a irle girando pues ya quedó amigos miren afortunadamente no se nos movió la calibración nomás fue cosa de buscarle su lugar hay que guiarnos acá en esta parte es la que nos maneja como si fuera la señal o la marca aquí lo que hicimos es buscarle nada más su lugar entró un poco presionado pero ya quedó miren vamos a poner su tornillo es muy importante que lo apretemos bien este que de lo contrario se nos va a barrer la perilla vamos a tener problemas nuevamente por lo tanto este tornillo debe ir bien apretado miren a todo lo que dé listo amigos vamos a checar miren a ver si alcanzan a ver ya tenemos nuestro piloto ya funciona perfecto miren vamos a prenderlo listo ahí está ya miren vamos a dejar a la mitad de temperatura y como pueden ver ya está nuestro calentador prendido espero les guste el vídeo amigos miren su taponcito incluso trae hay que ponérselo es para que no se vea el tornillo alguna duda o comentario me lo pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima